que hermoso que esta filmaste? algo filmé, que se yo Juan, la verdad que no se ahi te llevo con los kilos o te tiró Juan? que lindo, te parece chido? oh que hermoso patria esto le pesa? mierda cual saca foto acá Juan? que estoy perdido y tu eso es lo que se tiene